Oye que sabor, oye que sabor Dame guacharaca chamaco Una cumbia Una cumbia endemoniada Echale sabor, echale sabor Oye lo que dices, oye lo que dices La cumbia del tercer sexo Esa es la cumbia del mayor Y eso es para mi carnal ¿Para quién? Más que es Te da papá Y eso es para mi carnal Dame guacharaca, dame guacharaca Dice que dice Una cumbia Una cumbia demoniada Tudo Tudo Vamos a entender el pecho Arriba chinazza Oye que sabor Esa noche dice Vamos a ir para la familia Florencia González Esa noche Apolinar Paula Isabel Y Griselda Albina Lauro Juladio Yoka Yoka Emilia Esa noche la familia bautiza Familia Florencio Y para la organización Cuatro En Brooklyn Nueva York Cuatro Que bailan esas luces Chamaco Deja el celular Y ponte a chambear Que sonen los chicharrones Que sonen la guacharaca La cumbia del tercer sexo Y eso es para mi carnal Abel Vázquez Que da papá En Nueva York Y como lo bailan Químelo y Luciano Mismaciones basales Siembran los mejores eventos Tudo 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 Ambre de telepecho Ambre de telepecho Ambre de telepecho Ambre de telepecho Todos los llamar locos Del sabor Pico Dede El tabo El gallo El gallo El gato Miau Miau Ese es un gatito Y el chovis Vámonos Que chulada de guacharaca Vámonos para el trascabo Y para el Jalisco Y para el Jalisco Israel Luciano Javier Luciano Porque en Nueva York Juacu Esa noche dicen Para Teresa Rosa María Agustín Luciano Se va la cumbia del tercer sexo Una cumbia del mayor Se va, se va, se va Una cumbia del mayor